El sistema ferroviario de México, las vías del tren. Todo comenzó desde los años 30 en adelante, cuando se dieron los primeros trazos, la construcción de este importante medio y el primer transporte de la nación. Me refiero al sistema ferroviario de México. Entre pasajeros y traslado de carga, ha sido testigos de importantes acontecimientos, lo que revela la identidad de México, pues para los años 2020, este sistema se ve en condiciones estancadas o quizá de abandono en algunas zonas del país. Sustituidos por el comercio, de ser uno de los principales medios en la actualidad, en algunos puntos de México, se convirtió parte de la historia, con un pasado, un presente, pero no se ve un futuro. Miles de kilómetros sin su uso original, pero recorrerlo tampoco será cansado. Y es que solo mira y degusta de lo que hay en esta red ferroviaria. Guisados, frutas, verduras, calzado, artículos, artículos varios. A veces me pregunto a dónde me llevarán las vías del tren. A Texcoco, a Otumba, a Teotihuacan, a Tultenango, a Tenango, quizá a Ecatepec o a Huehuetoca. O de plano, me dará un recorrido en los 35 municipios mexiquenses. Solo basta conocer cuáles son las concesiones de ferrocarril, ya sea hacia el noroeste, al centro o hacia el sur del país. Pero esa es otra historia. Ven y recorre los varios kilómetros de compra y venta y como punto central en Río Hondo, en el pueblo mexiquense. Ven a conocer este lugar. Es el Estado de México. Es el Estado de México.